La casa que actualmente alberga el hotel Casa Don Gustavo es de las pocas que aún conserva un mirador. Desde ahí se podía ver llegar a los barcos con mercancía que era descargada en Puerta de Mar. La mercancía era traída a la casa donde se almacenaba en Los Bajos. Desde hace un par de años el director y productor de documentales Tindir Damar se encuentra radicando en Campeche. Actualmente difunde su tercer documental Muerte en Arizona e imparte en el Centro de Formación y Producción de Artes Visuales La Arrocera un taller de cine documental. Coincidí en una plática con este controversial director y comentamos acerca de su carrera, del taller que imparte y de la perspectiva actual del cine documental. Bienvenidos a la entrevista. Mi nombre es Mariel Amaya y en esta ocasión para Yo Soy Campeche y para todos ustedes y con nosotros se encuentra Héctor Cadena. Quien está en Campeche radicando ya desde hace dos años. Lo tenemos por aquí impartiendo un taller de cine documental en La Arrocera y nos va a platicar sobre esto y también sobre su trayectoria. Pero antes le doy la bienvenida por supuesto. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, comenzamos platicando un poquito qué te parece, tú me vas igual marcando la pauta, sobre tu trayectoria y los documentales que has hecho, que en tu haber hay tres, muy interesantes los tres, que el último lo terminaste de editar hace muy poco, tres semanas, aquí en Campeche precisamente y en el 2014, este mismo año. Pero bueno, ¿cómo surge este vínculo entre tu trabajo, lo que estabas realizando en ese momento en Veracruz y ese momento o ese accidente fortuito de tomar la cámara y grabar sin pensar que más adelante lo pudieras presentar a una gran audiencia y que tuviera el impacto que tuvo? Pues bueno, yo soy de Monterrey y durante un tiempo me fui a trabajar a un proyecto que tenía que ver con migración en Veracruz y parte de ese proyecto era convivir y asistir de alguna manera a migrantes centroamericanos que atraviesan por México para tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo fue la travesía por todas estas situaciones que tú de repente te encontrabas y decías, yo creo, cómo es posible que esto esté sucediendo y que la gente no sepa realmente lo que está pasando? Dices que no pudiste dejar de pasar todo lo que estabas viviendo y sentiste la necesidad de documentarlo. ¿Elegiste el tema en el momento o tú ya venías como pensando en qué se podría ser un buen tema para grabarlo? O sea, pues, incluso cuando yo estoy grabando ese documental mi intención no era hacerlo en una película, ¿no? O sea, yo grababa porque no... porque no sabía más qué hacer, ¿no? Porque no sabía escribir bien, porque no sabía componer buena música, había una cámara, ¿no? Entonces me parecía que eso era lo que mejor podía ser en ese momento, ¿no? Pero a mí lo que me conmovía y lo que me parecía más interesante es que uno como mexicano siempre tiene un odio guardado contra los estadounidenses por toda esta rama familiar que trabajó o que trabaja ahí como indocumentado en Estados Unidos, ¿no? Y el maltrato que los americanos le dan al mexicano, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo, el padre de mi padre, durante un tiempo trabajó como indocumentado en los campos de algodón y pues bueno, a él no le gustaba hablar sobre ese tiempo, ¿no? Porque me imagino que no lo trataron muy bien, ¿no? Entonces, lo que me conmovía era ver cómo esa historia se repetía en México Hablamos ahora un poquito sobre... bueno, dos cosas que me gustaría antes de finalizar la entrevista Sobre el taller que estás impartiendo en La Rosera, de cine documental y sobre, ya que estás inmerso en todo esto del documental, del cine documental la perspectiva que tú tienes actual en este género Desde hace un mes, más o menos, comencé a dar un taller en La Rosera de cine documental que dura 10 meses y se da en las noches, es gratis y más que un taller, es un espacio en el que nos reunimos un grupo de gente y empezamos a hacer un cuestionamiento por un lado de una técnica de cómo hacer cine pero por otro lado, del por qué hacemos lo que hacemos y si lo que estamos haciendo realmente es interesante o no es interesante y si la elección de temas que tomamos si realmente... si habla de algo un poco más auténtico, un poco más interesante porque es otra gran condena del hombre contemporáneo que tiene tanto acceso a esta información que es que es difícil que este hombre contemporáneo escupa ideas originales por lo general, lo único que estamos haciendo al tomar una foto, al hacer un video, al pintar un cuadro estamos repitiendo ideas que ya todos conocemos y ideas muy gastadas lo que pretende hacer el taller es tratar de abrir un espacio en donde se pueden cuestionar esas ideas y no solo en el cine porque finalmente el cine intenta hacer... recolectar ciertas piezas de la realidad y ponerlas en una obra audiovisual y bueno, la idea es que también esas piezas que fueron recolectadas tengan esas fibras auténticas y tengan esas fibras que no hablen desde un material reciclado y desde una de esas ideas ya cansadas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista para Yo Soy Campeche y tenemos Héctor Cadena para rato aquí en el estado muchas gracias esto fue la entrevista pero quédese con nosotros porque después de esta breve pausa continuamos con más aquí en Yo Soy Campeche Metro Campes del Minuto de la lluvia y la broma todo el mundo desde esa explicación Ah, cómo es lo que quería que ha buscado la derecha que no quiero